muy bueno y todo muy buenas consoleros consoleras peceros y peceras vengo con un nuevo vídeo para dragon ball super del cual pues hace unos días se publicó una versión extendida del avance al especial de televisión que tendremos este día 8 de octubre vale para dragon ball super como estado tan liado y estoy tan liado últimamente unas cosas y otras pues no me dio tiempo subirlo pero me viene bien porque se ha filtrado la sinopsis del episodio 111 y ahora podremos explicar mejor los sucesos que van a ocurrir vale el traer es lo mismo que vimos anteriormente solo que hay un par de cosas más vale vamos a poner momento la genkidama vemos que goku la está lanzando ahí en normal su estado normal lanzando una genkidama de repente goku se transforma en super saiyan blue parece que también con el kayoken para para remeter contra jiren verdad vemos de repente aquí un aura negra un aura negra vale unas cosas y negras parece como algo malo no y que goku está absorbiendo y que está absorbiendo y parece como goku se comience la genkidama no y puede ser lo negro esa parte del poder de jiren y nada y sale la transformación de goku yo ya lo dije de primera hora solo leer la genkidama cuando se filtro que goku haría la genkidama en el torno de poder yo lo dije ya esto tiene toda la pinta de que va a pasar como la película de los android de android 3 y tal de que goku va a absorber la genkidama la va a absorber y va a venir ahí la nueva técnica nueva transformación vale que está del ojo plateado pero la cosa no acaba aquí no es una transformación sin más que se hace y pierde goku como ya sabíamos de otra sinosis porque sabíamos que goku no iba a ganar en el combate contra jiren vale algo iba a pasar opinamos sobre que goku bien perdería cosa que no va a pasar que por algo el protagonista de dragon ball es como si pierde a la vegeta también aunque vegeta no es para listo auténtico pero si es pseudo protagonista te quedaría con wata fat que ocurre aquí no o hit entraría en el combate contra jiren encargándolo y rescatando a goku pues finalmente hay un perro y ladrando sabrá escuchar y todo yo no sé ese perro de knell pues wata fat no pues es hit el que entra al combate a rescatar a goku vale y entretener a jiren de no rematarlo y sacarlo fuera del combate combate último en otra dimensión hit contra jiren este episodio se emitirá la semana que viene el 15 de octubre sinosis el corazón del sexto universo hit el más poderoso de los luchadores contra jiren jiren es el más poderoso que ha herido gravemente a goku está entrando en acción vale y el que se pone en su camino no es otro que hit el asesino más fuerte del universo goku en esta semana los secretos del egoísmo pronto se revelaron los secretos del egoísmo el cuerpo de goku está cubierto de heridas muy graves después del ataque de jiren al borde de la derrota despertó con un nuevo poder un nuevo poder en el 111 y ya en la previa hemos visto que goku se transforma o sea la transformación va a seguir avanzando vale los secretos del egoísmo que es realmente secreto del egoísmo esas cosas negras no tiene buena pinta no tiene buena pinta y puede ser no sé egoísmo el egoísmo nunca ha sido bueno el egoísmo como yo la gente egoísta pues no la aguanto mucho la verdad las cosas como son que ocurrirá con esto pues no tengo ni idea la verdad es que tiene pinta de que goku se vuelve loco algo de eso a pasar mira que mucha gente decía no la transformación goku lo va a poner mal o algo lo que sea al principio cuando salió el primer opening de limit survival mucha gente decía eso y parece que hay por ahí los tiros vaya de que goku pues va a convertirse ahí medio malo loco muy competitivo más todavía no sé algo bueno no parece que sea algo bueno parece que no será y al menos tiene que ver con la siguiente temporada averigua en fin yo lo guinez esto tiene bueno esto tiene pinta de lo que dijo ya el productor de dragon ball super animación que está muy atento a lo que va a suceder próximamente en el torneo de poder porque va a cambiar todo y va a cambiar todo y supongo que en ese momento cuando va a cambiar todo absolutamente ya queda muy poco de luego para especial de televisión en fin yo lo guinez yo me despido ya esto ha sido todo y hasta la próxima bueno yo guinez pues me despido apoyar este juego fuertemente y hasta la próxima